¡Hola! Bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con la victoria del Deportivo Cali anoche ante el Once Caldas. Los tres puntos sumados por el equipo de Pecoso Castro lo hicieron ascender al tercer lugar de la tabla. Con el gol de Benedetti, Once Caldas sumó la segunda derrota en la liga, injusta para su técnico. El que mandó en el juego, el que llegó al arco, el que tuvo las opciones, fuimos nosotros. Frente a la opinión de Torrente, esta fue la respuesta del Pecoso Castro. La historia del fútbol dirá que Cali 1, Once Caldas 0. Cali llegó al tercer lugar con 14 puntos, la mitad conseguida por el equipo alterno. El orientador verde y blanco agradeció la presencia de aficionados cercana a los 20 mil. Felicitaciones a la hinchada porque después de 5-0 y venir y como estaba hoy el Pascual. Lo único malo para los hinchas fue encontrar las puertas cerradas a la salida del estadio. Lo más lógico es que salgamos la hinchada local y a los 20 minutos, media hora salga la visitante. Ya acabó el partido, que es orden de los directivos de aquí del estadio. Muy bueno, muy bueno, la victoria sufrida, pero la conseguimos, la encontramos. Un triunfo sufrido, pero se necesitaba porque teníamos una gran derrota con el equipo en Copa Libertadores, pero vamos con todo Cali. ¡Gracias! 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 Gracias.